Obviamente aquí creo que no hay proceso de transición porque los diputados nuevos que vienen, igual que los que dejan, cada comisión está obligada a entregar a la parte técnica, a los equipos técnicos, que ellos no cambian, o sea, al equipo técnico de la Asamblea, de ordenar todos los expedientes que se tienen, cada comisión. Entonces no hay proceso de transición. Lo que siempre había habido antes son comisiones para poder hacer un entendimiento, es decir, un protocolo de entendimiento de las fuerzas políticas cuando se repartían la junta directiva y se hacían acuerdos para poder formar las diferentes comisiones. Pero hoy que ya no es, que casi son un solo partido, va a dominar, obviamente ellos solo pueden hacer cualquier cosa. Protocolo de entendimiento solo hay cuando no hay ningún partido que tenga 43 diputados, ni 56. Pero ahora una coalición en términos de varios diputados que vienen por coalición, 10 diputados más 45 que tienen solo nuevas ideas, entonces obviamente tienen 56. Van más los 10 ganas que se suman, entonces yo creo que el protocolo de entendimiento lo van a elaborar entre ellos, entiendo, del primero de mayo en adelante. No va a haber como lo que se hacía antes porque pues un partido político pues tiene la mayoría simple y la suma de la coalición entre ganas y nuevas ideas tendrán 56. El reglamento dice que tiene que haber una comisión preparatoria. Comisión preparatoria, sí, pero la comisión preparatoria solo se hace en el primer día. Por ejemplo, el primero de mayo no se instala la junta directiva, solo se hace instalación directamente de los diputados. Luego viene y se hacía tradicionalmente. Hoy entiendo que nueva idea no va a ser eso, no quiero hablar sobre si va a haber comisión de instalación antes. Tiene que haber el primer día, que es el primero de mayo.